Un labial, hay que tener una sección. La portada de los labiales es el julio. Julio, sí, sí. Está beleando. Yo ya he quedado con esa cantidad de... Ya tuvimos un sueño, tío. ¿Tiene que ir cambiando el ciclo? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Aparece una roca en la playa, que es Hechiche Makurra porque dicen que es un Hechiche, un abuelito que está encolvado. Entonces la historia es de que el abuelito ese solía estar enfermo. Entonces de repente se le aparece la muerte. Le dice, tú vas a sanar de tu enfermedad. Entonces tienes que hacer no sé qué con unas hierbas durante tres días. Entonces se recupera y a partir de entonces se convierte en una especie de sanador. Y le dicen, en un momento dado yo vendré y ya sabrás que vas a morir. De repente él aparece y él está en la playa y se convierte en roca. Después siempre es el Aichi Chimacurra, sale de vez en cuando. La roca se llama Aichi Chimacurra. Entonces sí, la pregunta clave cuando alguien quiere saber si eres del edificio o no es saber que es Aichi Chimacurra, a ver dónde está o algo así. En la playa, lo que pasa es que bueno, dependiendo de la arena. La playa de Isuncha es esta playa, es una playa pequeñita, es una playa urbana, o sea, cruzas el Pase de Cebra y tienes el maravilloso bar. Entonces, ¿con esta otra playa? Sí, 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 arena fina, estupenda, poco oleaje, playa para familias, principalmente, todas las familias del pueblo vamos allí. Con lo cual tú dejas al niño en claus y sabes que como mínimo seis personas van a saber dónde está tu hijo, no se te pierde. O sea, está bien, está bien. Una pregunta, me imagino que los pescadores de la zona eran, digamos, con las mismas inquietudes en esa época. ¿Por qué esta basílica es tan imponente y no lo es por los cercanos? ¿O sí que tienen, digamos, confusiones? No, yo creo que el tema no era que era solo pescadores, sino que era comercio también. Entonces, este es el final de la ruta del vino y el pescado, que termina en tres municipios de la costa basca, Bermeo, de Keitio y Ondarroa. Ondarroa también es una iglesia de fortaleza, con bastante entidad, y en Bermeo también tiene una buena iglesia. Entonces, no solamente el hecho de que pescaran y de la caza de ballenas, sino también el hecho de que este era un puerto comercial importante. Que ahora, bueno, para nosotros son conceptadores que estamos en el culo del mundo. Pero digamos que hace cinco siglos, de Keitio era mucho más potente que los pueblos de Arreda. Sí. O sea, que ahora, aunque a todos nos parezcan similares... Eso, sí, 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 era potente, era bastante potente. Pero bueno, la parte comercial yo creo que es la clave, ¿no? Que antes esto era un centro logístico importantísimo, y ahora, pues, ahora no nos entra en la cabeza. Que no pudiera ser. Es de Mendeja, pertenece al municipio de Mendeja, sí. Eso nunca decimos nada cuando hablan de dos. Por eso no te voy a corregir. Yo también, te lo he comentado, ¿no? Sí, 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 no, es Mendeja. A partir del río ya es Mendeja. Pero Mendeja no es municipio, ¿eso qué es? Es municipio, es municipio, sí, sí, es municipio de Mendeja. Mendeja, Mendeja, bueno, Mendeja. Municipio de Mendeja, sí. Chacarraspi y Raleaz está en otro municipio.